Ya al aire nuevamente y seguimos conversando con los protagonistas de aquel valeroso intento por libertar a Cuba de las garras del comunismo. Hablamos de Bahía de Cochinos y seguimos en compañía de Félix Rodríguez y Jorge Gutiérrez, veteranos de aquella misión, y Esteban Bobo, hijo de Esteban Bobo Padre, un piloto que luchó junto a miles de héroes cubanos aquel día de abril de 1961. Jorge, me contabas en el primer segmento que burlaste a la muerte varias veces. Cuéntame de aquel tiro y todo aquello. Bueno, la historia del tiro. Estando nosotros, nuestro team de infiltración en la guerrilla, una guerrilla que operaba en el norte de Matanzas, que esa era la misión de nuestro team de infiltración, unirnos a esa guerrilla, un 19 de marzo amanecimos rodeados por 1.500 efectivos del ejército de Castro. Se estableció el combate, la mitad de la guerrilla pudo huir, yo quise quedarme para el final para tratar de dinamitar, o sea, poner unos explosivos a los equipos de radio que habían instalado allí. Atravesando una esplanada, yo con otros dos compañeros de la guerrilla, uno de los team de infiltración, confrontamos un grupo de soldados que venían hacia nosotros, hubo el intercambio de disparos, los dos compañeros míos de la guerrilla cayeron muertos instantáneamente a mi lado, y yo caí con el pecho atravesado, el pecho y el pulmón atravesado por un balazo. Solamente debo decir que estuve tres horas allí sin perder el conocimiento, e hicieron dos intentos de rematarme. Uno un guardia con una bayoneta que alguien se interpuso y otro, el oficial que nos había tirado, me apuntó estando yo en el suelo tratando de incorporarme y me dijo, HP, te voy a rematar, apretó el gatillo y el fusil se le había encasquillado. Pues no lo logró, mire usted, y está aquí haciendo el cuento y es una bendición tenerlo. Fue el tiro y a los tres horas me llevaron un camión al hospital, etc., que ahí comenzó ya, por supuesto, mi prisión, porque había sido capturado. Pues qué historia esa. Don Félix, ustedes le dieron un reconocimiento, el presidente Trump, yo fui parte de eso porque yo canté el himno nacional allí, y en el Manuel Actimen, aquí en Miami, la ciudad de Miami, ¿cómo fue ese reconocimiento al esfuerzo de ustedes, a tantos años de la lucha por la libertad de Cuba? ¿Cómo se sintieron con ese reconocimiento que les dio el presidente Trump? No, imagínate, fue muy emocionante y a todo el mundo estaba encantado con lo que pasó. Esa noche, esa tarde tuvimos la oportunidad, varios de nosotros, de reunirnos con él atrás, tiraron alguna fotografía con el presidente, y obviamente el presidente viene con una historia muy larga a favor de la brigada. En el año 99 el presidente escribió un artículo... Ahí está la foto de ustedes en la Casa Blanca también, disculpen. Correcto, ese fue después, posteriormente, pero el presidente, por ejemplo, en el año 99 escribió un artículo en el Miami Herald, que era muy positivo, poniendo las pautas que le ha seguido en contra de mantener el embargo y demás. Y nosotros en aquella oportunidad, cuando Juanito Pérez Franco era presidente, lo invitamos a ir a la brigada. Y él visitó la brigada en 1999, ahí se le entregó también un escudo de la brigada, y en ese momento él después nos escribió una carta muy bonita, en la cual ponía específicamente su posición de mantener el embargo fuerte hasta que Cuba fuera libre, y diciendo que no importa donde lo llevara la vida en el futuro, él siempre estaría atrás de la brigada apoyando por la libertad de Cuba. Eso viene desde el año 99. Y después tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente, una visita que hicimos a un grupo al CIA, y de ahí él nos invitó a saber, a través del senador Marco Rubio, y entonces visitamos al presidente en la oficina Oval, y fue también muy emocionante para todos, y sobre todo la solidaridad de él con la libertad de Cuba. Mi respeto para ustedes y para todos los veteranos. Tenemos un mensaje de los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz Valar para ustedes. Veamos. Enviar un mensaje por los 60 años de sacrificio a los veteranos de Bahía de Cochino. Aquí su congresista María Elvira Salazar presentó una resolución en el Congreso Federal para honrar, para darle las gracias a esos hombres y mujeres que entregaron su vida y que lucharon pensando que estaban haciendo lo mejor por la patria. Por eso, mucho gusto en haber presentado esa resolución. Todo mi cariño y respeto a ustedes, a los que hace 60 años lucharon por tener una Cuba libre. Una asignatura que sigue pendiente, que todavía no hemos podido resolver. Pero nos toca a nosotros, las nuevas generaciones, seguir luchando y haciendo el mismo sacrificio que hicieron ustedes. Por eso, mis respetos y encantada en haber presentado en el Congreso Federal una resolución que pone el nombre de los veteranos de Bahía de Cochino muy en alto. Mi cariño y gracias. Yo tengo el honor de ser amigo y de conocer a tantos, muchos de los héroes de la Brigada 2506. Conozco del patriotismo y del heroísmo que estos valientes hombres que se jugaron la vida, se jugaron todo para liberar a su esclavizada patria. Conozco y sé del dolor que sintieron y que todavía sienten por esa traición del entonces presidente de Estados Unidos que los abandonó, los abandonó en plena batalla. He visto como estos héroes trabajan incesantemente para proteger y construir a Estados Unidos que al mismo tiempo nunca han dejado de luchar por la libertad de Cuba. La Brigada. La Brigada es símbolo de lucha, símbolo de patriotismo, símbolo de heroísmo, símbolo de sacrificio, símbolo de libertad. La Brigada es símbolo de dignidad. Y para mí es un profundo privilegio poder hacer mi pequeña, mi pequeña parte para honrar y recordar a los héroes de la Brigada 2506.